¿Qué tal y seros? ¿Cómo están? ¿Qué tal y seros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. El día de hoy, como pudieron notar en el título, así es. Bueno, creo que antes de todo esto, les debo de dar una buena explicación. ¿Explicación de qué? De por qué no subí un video casi 11 días, casi dos semanas. Bueno, creo que la única explicación a todo esto es que ya entré a clases. Clases en línea, obviamente, pero al final de cuentas ya entré a clases. Como ustedes saben, yo estoy cursando en la universidad. Sí, regresé a mi carrera. Y la verdad, a pesar de que no llevo tantas materias, pues sí le dedico bastante tiempo. Entonces, creo que eso de subir videos cada dos días, pues va a ser imposible. Pero estaré dando un tiempecito para grabar y compartirles un video a ustedes. Por cierto, por cierto, les agradezco mucho y seros porque ya llegamos a la meta de los 7200 suscriptores. Sí, por fin llegamos a la meta de los 7200 suscriptores. ¿Y qué significa eso? Sí, muchos de ustedes ya lo saben. ¿Qué hora la nueva meta van a hacer? A ver, los escucho exactamente. La nueva meta va a ser llegar a los 7300 suscriptores. Así que si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Pícale en el botoncito de suscribirse. Recuerda que esto es gratis. No debes de pagar ni nada y aparte me estás apoyando a llegar a la meta, a la nueva meta. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y antes de comenzar el video, chusheros, sí, sé que ustedes ya quieren saber cuál es la diferencia, cuál examen es el más difícil. Quiero mandarle un saludo a mi profesor. No sé si le vaya a gustar que le diga Giles solamente. O que le diga Eduardo Giles, pero bueno, se lo había prometido. Así que, profesor, un saludote. Este, pásenme, por favor. Ya quiero pasar a cuarto. Un saludote a mi profesor. Y ahora sí, chusheros, sin decirles más, vamos a empezar. Tanto en mi Instagram como en mi Facebook. Si no me sigues en Instagram, sígueme esto y como este es nuestro show. Les puse una encuesta para que ustedes votaran qué examen era el más difícil. Si el de la UNAM o el del Poli. Bueno, Instituto, sí, Politécnico. Y PN. Y créanme que los resultados fueron demasiado, demasiado curiosos. En mi Instagram ganó el Politécnico de ser el examen más difícil. En mi Facebook, mi Facebook personal, votaron un buen a favor de la UNAM. O sea, como que hubo ahí como que un contraste súper, súper bueno. Y se fue reñido, la verdad. Casi, casi estaban a la par. Pero el día de hoy, te voy a decir qué examen es el más difícil. Obviamente, obviamente, esto es en base a mi experiencia. Ah, no manches, Asael. ¿Cómo vas a dar tu experiencia propia del examen del Poli, del IPN? Si tú ni siquiera lo hiciste, no manches, nos quieres engañar. Tranquilo, mi queridísimo hater. Que aunque Asael no haya hecho el examen del IPN, Politécnico, como le quieran decir. No quiere decir que no tenga amigos que hicieron el examen. Créanme que antes de darles una información como esto, que son de los exámenes. Trato de corroborarlo e investigarlo. No les quiero dar información falsa. Y por eso le preguntó a un amigo que, por cierto, se quedó. Muchas felicidades, hermano. Y para todos los que se quedaron en el Poli y los que no, vamos para adelante. Sí se puede. Así que lo que les voy a decir no es falso. Pero también recuerden que todo lo que les voy a decir es en base a mi experiencia. Y que la opinión de ustedes también cuenta. Así que bueno, vamos a empezar hablando de las inscripciones. Inscripciones del Poli contra las de la UNAM. ¿Qué? ¿Pensaste que solamente te iba a decir que examen era el más difícil? Obviamente no. Vamos por partes. Y como lo dije anteriormente, vamos a empezar con las inscripciones. Este momento cuando sale la convocatoria. Y obviamente a nosotros nos toca la parte de inscribirnos. Voy a empezar con la UNAM. ¿Por qué? Porque se me hace de los dos, de UNAM contra Poli. Creo que tiene la manera más fácil de inscribirnos. ¿Pero por qué? Siempre hay un por qué. Con base a mi experiencia me he dado cuenta. Ojo, antes de continuar quiero decirles que he hecho cuatro veces el examen de la UNAM. Una no me quedé, la otra me quedé. La otra la hice sin estudiar. Cuando según me quería cambiar de carrera. Y lo volví a hacer este año. Pero ni siquiera chequé los resultados porque regresé a mi carrera. Entonces ya sé cómo corre el agua por aquí. Y sí, les puedo decir con toda seguridad que el método de inscripción para la UNAM es más fácil que el Poli. ¿Pero por qué? Porque la UNAM básicamente te da un link. Ahí tienes todo. De verdad, ahí tienes absolutamente todo. Llenas los formatos. Escoges para qué carrera vas. Bueno, más bien para qué área vas. A qué carrera vas. Y también te dicen qué día te toca irte a tomar la foto hasta Seúl Avenida del Imán. Cuando llega el día y te vas a tomar la foto. Tu foto te dura aproximadamente, creo que unos tres años por así decirlo. Que no debe ser actualizada. Así que tú tres años puedes seguir intentando ingresar a la UNAM. Y tu foto va a seguir siendo la misma. Y eso de la UNAM solamente es para inscribirnos para hacer el examen. Y posteriormente la misma UNAM te dice qué día sale tu hojita que vas a llevar al examen. Y eso es todo. Por lo contrario, tenemos al IPN. Y yo cuando intenté ingresar, intenté hacer el examen. Porque iba a hacer el examen. Obviamente no lo hice. Pero la verdad se me hizo algo muy complejo. Que métete a tal lugar, que no, que no es aquí. Intenta con otra liga, intenta en otra página. Y sí fue así como de... ¿Qué está pasando aquí? Y de verdad no entendí absolutamente nada del poli. Creo que ni siquiera... Creo que el poli solamente te pedía así como... No sé, no recuerdo bien si te pedía que él mandaras una foto. Porque para irte a tomar foto no. O sea, era así como de... Ah, ¿quieres hacer el examen? Órale pues. Tal fecha te digo dónde me depositas. Y tal, tal, tal. Y ya. Y créanme que yo, 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 yo jamás pude inscribirme para hacer el examen del poli. ¿Por qué? Porque no encontré ninguna forma de hacerlo. De hecho, ni siquiera se me pasó la fecha. O sea, cinco días antes de que terminara. Y jamás encontré cómo hacerlo. De verdad, ya muchas personas les ha pasado así. Es como que un método muy confuso. Pero igual, les repito, para muchos puede ser más fácil el del poli. Más fácil el de la UNAM. En este caso, yo le voy a dar el punto a la UNAM. Porque es como que un poquito más amigable. Como que están ahí al pendiente. Y el poli no. Es como de carnal. Investígale. Pregúntale a alguien. Y bueno, eso es en la parte de la inscripción. Y así, en experiencia propia, yo diría que está más fácil el método de inscripción. Obviamente, para hacer el examen de la UNAM. Número dos. Vámonos con las sedes. Asael, ¿qué son las sedes? Sedes, mi queridísimo amigo. Son los lugares en donde te va a tocar aplicar tu examen. O más bien, donde te van a aplicar tu examen. La UNAM, por lo regular. Por lo regular, te va a tocar en colegios particulares. ¿Por qué? Porque pues hay muchísima gente que quiere entrar a la UNAM. Y pues, renta espacios. Que sí, hay unos que de plano te tocan súper lejísimos. Pero, ni modo. Recuerdo que lo más lejos, para mí, que me ha tocado. Ha sido en el Pedregal. Es como que lo más lejos que me han mandado. Que, por cierto, este año, neta, fue algo histórico. Que me tocó hacer el examen en el Estadio Olímpico Universitario. El Estadio de los Pumas. De los Pumas. De verdad, créanme que fue una experiencia súper, súper única. Estar haciendo el examen en donde juegan los partidos de fútbol. Es una experiencia súper, súper única. Y, ojo, me parece ser que no va a ser la última vez que lo van a hacer. Porque a nosotros nos dijeron que éramos la primera generación que iba a hacer el examen en el Estadio Olímpico Universitario. Así que puede que a ti también te toque hacerlo ahí. Y creo que está súper cool hacerlo ahí. Porque le puedes copiar al de abajo. No, no es broma. En serio. Está súper fácil copiarle al de abajo. Pero bueno, no lo hagan. Tú debes estudiar bien. Puede que esté mal. Puede que esté bien. Pero no se arriesguen. No se arriesguen a eso. Y las sedes de la UNAM. Bueno, a mí que me tocó aquí en el Estadio Olímpico Universitario. Creo que sería una buena forma que fuera como en el poli. ¿Dónde son las sedes del poli, Asael? Bueno, las sedes para hacer tu examen del politécnico. Y por lo que me han dicho otros amigos que hicieron su examen para el politécnico. Te toca por lo regular. No sé si sí en todos los casos. En una sede del poli. Te puede tocar en el casco de Santo Tomás. Te puede tocar en la ESCA. En una... No conozco más sedes del poli. Pero te puede tocar en alguna. Pero por lo regular siempre es del poli. Digo por lo regular porque sí desconozco si a todos les toca en el poli. O hay otras personas que les toca en otro lado. Y creo, creo, para mí está súper bien que les toquen una sede del poli. Porque como que te vas familiarizando. Dándote una idea de cómo va a ser tu escuela. Creo que eso deberían de hacerlo para todos los lugares a donde vayas a aplicar. Si tú vas para la FES Zaragoza. Pues que te toque hacer tu examen en la FES Zaragoza. Ojo, este es un ejemplo. Es algo que estaría súper cool. Para que vayas conociendo tu escuela. La escuela que tanto quieres. Y no sé. Hacerlo como algo más emocionante. Para que te apliques más. Le des más para adelante. Pero no sé. La neta no sé por qué no hacen eso. Sus razones han de tener, obviamente. Porque sí. Cabe en un buen de personas. Y más si lo haces en sábado o domingo. Pues hay muchos salones desocupados. En este caso. Pues creo que ambas. Poli y unam. Pues está bien. Pero creo que está un poquito más de emoción lo del poli. Que te toquen una sede que sí es del poli. Y con eso nos vamos al número 3. Es que es la selección. ¿Hace el qué te refieres con la selección? Sabemos que el método de selección es por un examen. Aquí va algo que muchas personas no se ponen a pensar. La unam y el poli cuentan con nivel medio superior. ¿Cuáles son? Yo creo que ya los conoces. Si no los conoces, te los presento. La unam cuenta con CCHs y prepas. Que son su nivel medio superior. ¿Qué es nivel medio superior? Bachillerato, prepas, como lo quieras llamar. Lo que sigue después de la secundaria. Por otra parte. El poli también cuenta con sedes de nivel medio superior. Que son los CESID. No sé si haya algo, exista algo más. Aparte del CESID. Pero bueno, es lo que yo conozco. Hasta donde yo sé, solo son los CESID. Si estoy mal, pues ya me pueden corregir. Y pues ya voy a conocer algo nuevo. Y la unam, por su parte, les da pase directo. O sea, si tú te quedas en CCH prepa. Ya tienes tu pase directo a la universidad. Ya tienes la universidad asegurada. Ojo aquí. No tienes asegurada tu carrera que quieres. Porque para eso debes de ver cuánto promedio te piden. Porque sí, es por promedio. Porque si todos quisieran medicina. Y a todos los avientan a medicina. Obviamente no se van a dar abasto. No hay tantos lugares. Entonces, pues sí te piden promedio. Pero pues no te quedas sin carrera. No te quedas sin universidad. Por su parte, el poli antes tenía el pase reglamentado. El pase directo hacia su nivel superior. ¿Qué pasó? No lo sé. No sé. Pero lo quitaron. Ah, no manches a él. ¿Y cómo sabes? Bueno, porque yo tengo una prima que iba en CESID. Y pasó directamente al poli. O sea, sin hacer examen. Fue directo. Ahorita ya lo quitaron. Desconozco la razón. Entonces, ahorita como que da igual que salgas de CESID. Y decidas ir para el poli o para la UNAM. Porque en ambas vas a tener que hacer el examen. Obviamente les van a dar preferencias a los del poli. ¿Qué tipo de preferencias? Creo que te van a escoger, no sé si entre dos o tres carreras. Y por ejemplo, algo que me explicó mi profesora. Es que si tú sacas, no sé. Tu carrera te pide 79 puntos. Y si alguien que viene de CESID saca 79 puntos. Y alguien que no viene de CESID saca 79 puntos. Y solamente hay un lugar, le van a dar preferencia al de CESID. Aunque el otro ya ha sacado 79 puntos, pues no se lo van a dar. Eso es algo que a mí me explicaron. Si ustedes saben qué más pasa, pónganlo en los comentarios. Siempre se aprende algo nuevo. Pero sí, ese es como su método de selección. Suena feo, pero es real. Que la UNAM y el poli te dan chance. Como que, ah, sí, haz este examen. Y ya te busco un huequito. Nada más. Nada más. Y hablando de exámenes, vámonos a las vueltas. ¿Qué son las vueltas? ¿Eso es una vuelta? Claro que sí. Pero me refiero a la de los exámenes, obviamente. Creo que esto es algo que nunca me había puesto a pensar. Pero como todos saben, y si no sabes, te lo voy a decir. La UNAM tiene dos vueltas. La primera vuelta y la segunda vuelta. Que es casi unos tres meses, cuatro meses después de que se hace la primera. La primera es en febrero, si no mal recuerdo. Porque a mí me tocó hacer la primera vuelta del 2018. Y la segunda vuelta fue antes de que sacaran los resultados. Por ahí como por junio, julio. Porque entramos a clases en septiembre. Y con esto quiero decir que la UNAM tiene dos vueltas. Que por su parte, el Instituto Politécnico Nacional, al parecer, solamente da una vuelta. Ah, no manches, yo sabía que el poli también tenía dos vueltas. Sí, antes manejaba dos vueltas. Les digo, todo esto es en base a mi experiencia. Todo esto es en base a lo que he visto. Ah, no manches, este año el poli tiene dos vueltas. No manches, ¿cómo confundes a la gente? Sí, querido amigo, este año el poli decidió hacer dos vueltas. Pero por la contingencia, por todo esto que está pasando en el mundo. Y ojo, que solamente fue exclusivo. ¿Exclusivo para quién? ¿Para los de ese sit? No. Fue exclusivo para los que hicieron la primera vuelta. O sea, los que hicieron el examen, el único examen que se iba a hacer del poli. Les dieron chance. Ah, ¿no te quedaste? Bueno, te doy chance que hagas otra vez mi examen. Pero va a ser por única ocasión. Bueno, más bien, espero que no sea por única ocasión. Porque la neta, mucha gente también quiere entrar al poli. Claro que sí, más para el una. Pero también mucha gente quiere entrar al poli. No, ya, ya, en serio. Mucha gente también quiere entrar al poli. Pero sí está feo que solamente lo puedas intentar cada año. Y si no te quedas, pues hasta el otro año, y otro año, y otro año. Se va de la mano con el comipen. Pero sí, estaría cool que hiciera dos vueltas. Entonces, desconozco mucho si siempre ha hecho dos vueltas. Y desde hace cuánto tiempo son dos vueltas. Pero hasta donde yo sabía, solamente hacía una vuelta. Si estoy en lo incorrecto, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Haz a él, no inventes, son dos vueltas. Pero bueno, que la gente sepa. En esto sí le voy a dar el punto a la UNAM. No, no, no es por preferencia. No es porque yo vaya en la UNAM. Pero sí lo veo como que más padre que le dé chance a muchísima gente de quedarse en la segunda vuelta. Porque igual, no se quedan tantos como en la primera. Porque en la segunda suben los puntajes, algunos bajan. Pero sí lo veo más factible, sí lo veo como que más buena onda que hagan dos vueltas. Y, ah, carnal, no te quedaste en esta, pues estudiale para la segunda. Y del poli, ah, carnal, no te quedaste en esta, te aguantas, te esperas al otro año. Tienes un año para prepararte. Pero sí, creo que en este caso, y no sé si me dan la razón o no. Pero creo que en esto se porta más buena onda la UNAM. Y ahora sí, creo que esto mucho lo estaban esperando. Vámonos rápido para no hacer este video ya tan largo. La UNAM, como ustedes saben, es área 1, área 2, área 3 y área 4. Área 1, que son las ingenierías y físico-matemáticas, todo lo de matemáticas y ese rollo. Área 2, biológicas, todo ese rollo también. Área 3, que vayas, no sé, para abogancia o cosas así. Y área 4, que vayas para filosofía, artes plásticas y de todo ese estilo. Obviamente no te van a preguntar lo mismo a los que van para área 1 que a los que van para área 4. Porque la diferencia es que en área 4 te meten filosofía. A resumidas cuentas, la UNAM te pregunta de todo. ¿Qué te pregunta? Matemáticas, física, química, comprensión lectora, español, geografía, biología, historia de México, historia universal. Te pregunta absolutamente de todo. Ah, yo porque voy a área 2 me voy a librar de matemáticas. No, querido amigo, para todas las carreras es lo mismo. Si es cierto que, no sé, si son 25 preguntas de matemáticas para área 1, para área 2 van a ser 20 de matemáticas y, no sé, 5 más de biología. Entonces esa es la única diferencia que tiene la UNAM. Que te preguntan absolutamente de todo. ¿Y cómo es el examen del poli? Bueno, en base con lo que me contó mi amigo, que él fue para área 1, por así decirlo. No sé cómo se manejen en el poli. Pero él me dijo que venía muchísima, muchísima física. Más, más, más de todo, venía muchísima física. Sí viene también español y todo ese rollo. Pero no viene como que a grandes rasgos. No vienen muchas preguntas, no sé, de historia de México y todo eso. Viene muy, muy, muy poquito. Les repito, yo no hice este examen. Me estoy basando en lo que a mí me dijeron. Igual, si ustedes, ustedes me pueden decir, no, yo lo hice para área 2 en el poli. Y fue así, así, así. Estaría súper cool que lo comentaran. Y esa es la única diferencia que tiene en el examen del poli y en la UNAM. Y ya para acabar, ¿qué podemos concluir con todo esto que les dije? Creo, yo, 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 creo. Bueno, más bien, el examen del poli, tanto como el de la UNAM, tiene lo fácil y lo difícil. Pero, ¿por qué? Si tú vas para área 1, se supone que debes de saber muchísimas matemáticas, muchísimas física, muchísima química. Entonces, por así decirlo, te lo están haciendo fácil porque te están metiendo más cosas de tu área. Fácil porque te están metiendo cosas de tu área. Difícil porque te atascan de cosas de tu área. Si sabes, pues, ya alarmaste. Y, por otro lado, en la UNAM, te bombardean de todo. Así de, ah, ¿vas para área 4? Toma matemáticas. Toma biología. Entonces, creo que cada examen tiene su grado de complejidad. Y, de hecho, con estas encuestas que yo hice en mi Instagram y en mi Facebook, varias personas me dijeron. ¿Qué crees? Yo hice el año pasado el examen del poli y ahora hice el de la UNAM y sentí más difícil el de la UNAM que el del poli. Ah, pues, ¿qué crees? Que yo el año pasado hice el examen de la UNAM y ahora hice el del poli y sentí más difícil el del poli que el de la UNAM. Entonces, creo que eso depende de cada quien, de cómo lo quieran ver. Cada examen tiene su grado de complejidad y la única forma de pasarlo es preparando. De verdad, es estudiando para cada examen. Sí es verdad que para el poli vas a estudiar más de tu área, mientras que el de la UNAM debes de estudiar de todo. Creo que ahí sí es como que un 50-50, pero para entrar a área 1 del poli están súper buenas las matemáticas. De verdad, el poli, mis respetos a lo de matemáticas. Iniciaría el examen de la UAM, que eso luego lo vamos a tocar. ¿Qué podemos concluir con esto? Creo que cada persona le da el valor a cada examen, ¿saben? Yo, 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 yo veo más difícil en área 1 el del poli por el grado de complejidad, ¿saben? No son las mismas matemáticas que vas a ver en el poli que lo que vas a ver en la UNAM. Yo, en experiencia propia, con lo que me han dicho y con lo que yo he vivido, les podría decir que el examen de la UNAM está un poquito más relajado por las preguntas que te hacen que con las que te hacen en el poli. En las del poli están un poquito más complicadas. Debes estudiar aún más dependiendo tu área. Mientras que el grado de complejidad de la UNAM está de que debes de estudiar de absolutamente todo. De todo, de todo te debes de aprender. Si no te gusta la historia, ahí está la historia de México, ahí está la historia universal. Entonces, pues, sí es como que, ah, toma, debes de aprenderte todo. Mientras que el del poli sí es como que más específico a tu área. Entonces, ¿quién gana aquí? ¿Cuál es más difícil? Pues yo diría que cada quien tiene su grado de complejidad. 50-50. Igual para ti, dices, no sé, el del UNAM lo sentí más fácil, el del poli está más difícil. O también puedes decir lo contrario. Ese el examen del poli lo sentí más relajado que el del UNAM. Creo que depende de cada quien. A final de cuentas, yo le daría un 50-50 porque cada examen tiene lo suyo. De parte de Asael, de sus experiencias y las experiencias de sus amigos. Porque aquí cuenta lo de todo. Aquí cuenta todo. Y bueno, si ya nos conocemos, llegamos al final del video. En verdad, espero que les haya gustado. Que hayan conocido algo nuevo. Si no sabían alguna de estas cosas, pues bueno, ya lo saben. Estudien bastante, créanme. Está un poquito difícil entrar a la universidad. Pero oigan, no es imposible. Si yo pude, ustedes también pueden. No se den por vencidos. Vamos a seguirle dando. Y si os ya los conocemos, llegamos al final del video. En verdad, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya servido de algo. Que es lo que siempre planeo en mis videos. Y nada, ustedes y yo nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden que este es nuestro show. Y recuerden que el examen del poli y el de la UNAM. Ahí se van de la mano. Cada vez ha sido un delicioso lote. Éxito a los que ya entraron. Que les vaya super cool. Les mando muchísimas buenas vibras. Bye.